¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! Yajaira Cruz hoy está de manteles largos hasta Roatán, te felicitamos, te deseamos un feliz cumpleaños. Queremos saludar en este día tan especial a la guapa Jennifer Paola, te deseamos hermosa que la pases de lo mejor. Queremos desearle que la pases súper bien a Luis Fernando, hoy que estás de manteles largos celebrando un año más de vida, te deseamos muchas felicitaciones. Hoy se encuentra tirando la casa por la ventana el mejor padre del mundo, Don Ramón Lanza. Lo saludamos de parte de todos sus seres queridos, hijos y nietos, y en especial todas las personas que lo aprecian lo felicitan hasta Salamao Lancho. Hoy se encuentra celebrando un año más de vida la guapa Maribel Lozano Valle, la saluda su esposo, sus hijos, sus padres, hermanos, sobrinos y toda la familia le desean un feliz cumpleaños. Que Dios bendiga su vida, le deseamos hasta el barrio Buenos Aires. Este príncipe hermoso hoy celebra sus dos añitos, él es el pequeño Juan de Dios Flores Ramos. Te saludamos de parte de tu hermana, tus abuelos, tus padres y toda la familia te desean que Dios guíe tu vida siempre por el buen camino. Feliz cumpleaños para el consentido de la familia, él es el pequeño Santiago Ordoñez. Te saluda tu mami Kenia, tu hermanito Daniel y toda la familia te desean que sigas cumpliendo muchos años más. Queremos felicitar a David Betanco López por celebrar sus cinco años hasta la colonia Independencia. Te saluda tu mami Ana que te ama con todo el corazón, también tus padres, sus primos y toda la familia. Muchas felicidades para David Ricardo Valladares Reyes. De parte de todos tus seres queridos te desean que Diosito te bendiga y que te permita cumplir muchos años más. Este niño hermoso es el pequeño Fernando Isaí Ordoñez y hoy está tirando la casa por la ventana. Te deseamos que Dios bendiga tu vida y que te permita cumplir muchos años más. Felicitamos a esta princesita hermosa en sus cuatro añitos de vida, la pequeña Yulieda Hernández Mejía. Te saludan tus padres y en especial tu hermana Elizabeth que te ama mucho. Te felicitamos princesa en tus cuatro años hasta Cofradía Cortés. Muchas felicitaciones para Carlos Ordoñez que la pases súper bien, te deseamos de parte de toda la familia que te quiere. Te desean que cada una de tus metas se cumplan y que todos tus sueños se hagan realidad. Un día como hoy nació la bella Glenda Sierra que Dios la bendiga y que cumpla muchos años más de vida. Le deseamos de parte de toda la familia muchas felicidades Glenda y que cumpla muchos años más. Ella es la guapa Cintia y hoy está de manteles largos hasta Valencia en España desde Honduras. La saludan sus suegros, cuñados y toda la familia. Le envía muchos besos y abrazos a la distancia. Queremos felicitar a César Rodríguez que cumpla muchos años más. Le desea a su hija Arieni y que la pase de lo mejor en compañía de todos sus seres queridos. De parte de toda la familia Pineda saludamos a Ana Juliet Vázquez Pineda. Por celebrar un año más le deseamos muchas felicitaciones. Que la pase súper bien en compañía de toda la familia y amigos. Hoy celebra un año más de vida Brian Alfredo Martínez celebrando sus 26 años. Los saluda toda la familia Martínez que Diosito lo bendiga. Muchas felicitaciones. A todos los cumpleañeros de este día HCH les desea un feliz cumpleaños. A ver el último cumpleaños de este programa que nos dejó acizar un cilindro con un país libre. Montenilla, pero también de todas las traducias únicas como el cilindro que está bredrido. Y, si la historia de muchosНуises con unondo мощismo muy bien etcérenc surrounding el camino que nos ha presentado mucho más áwards. Yepời personne, sucesito. Gracias por ver el video.